¿Cómo te llamas muchachos? Presenta Y ya hay chacachaca Sentado frente a aquel televisor No te levantas Las cosas increíbles las podrás creer Verás y escucharás Tu cuerpo se ilumina sin cesar Tu mente explotará Se ríe, llora y químela sin pensar Regresa un comercial Mentiras, fantasías Mis policías rellenan la función Te quieren controlar Te quieren administrar Mentiras, fantasías Mis policías rellenan la función Te quieren controlar Te quieren administrar Televidentes, sentado que no haya corriente Televidentes, prendido tu televisión Televidentes, sentado que no haya corriente Televidentes, prendido tu televisión Televidentes, sentado frente a aquel televisor No te levantarás No te levantarás Las cosas increíbles las podrás creer Verás y escucharás Tu cuerpo se ilumina sin cesar Tu mente explotará Tu mente explotará Se ríe, llora y químela sin pensar Regresa un comercial Mentiras, fantasías Mis policías Mis policías Mis policías rellenan la función Te quieren controlar Te quieren administrar Mentiras, fantasías Mis policías rellenan la función Te quieren controlar Te quieren administrar Televidentes, sentado que no haya corriente Televidentes, prendido tu televisión Televidentes, sentado que no haya corriente Televidentes, prendido tu televisión Televidentes, prendido tu televisión Televidentes, prendido tu televisión ¡Gracias! ¡Gracias!